El nacimiento y bautismo de los príncipes William, 36, y Harry, 33, a mediados de los 80, pero el furor por los bebés Cambridge, tres décadas después, superó todas las expectativas. El público adora la familia que el heredero mayor de Carlos, 69, y Diana formó con la duquesa Kate, 36, y el lunes 9 los acompañó, con cariño y alegría, en un acontecimiento tan importante como lo fue el bautismo del príncipe Luis, su heredero menor, que nació el 23 de abril pasado. Al igual que en los bautismos de los miembros de su familia, la tradición tuvo un rol protagónico en costumbres que, a simple vista, pueden pasar desapercibidos.